El ministro Alejandro Salas informó a la prensa sobre la posible creación de una comisión especialista en temas alimentarios para afrontar la crisis que se vive a nivel mundial. El titular del Mincul aseguró que desde la presidencia del Consejo de Ministros se plantea iniciar acciones que permitan combatir este problema mundial. Esta mañana, el político anunció ante la prensa la posibilidad de la creación de una comisión para comprar fertilizantes y atender la crisis alimentaria pronosticada a nivel internacional. Según el ministro, esta iniciativa se ha planteado desde la presidencia del Consejo de Ministros y se propuso que cuente con un grupo de especialistas en el tema. Salas Segarra mencionó que este proyecto también estará conformado por otras carteras ministeriales. Pues esto fue lo que informó. Ministro, ¿nos podría dar detalles? Sabemos que se ha creado un grupo técnico para tratar una posible crisis alimentaria y la compra de fertilizantes. Se conversó en el Consejo de Ministros anterior, ¿nos puede dar los detalles? Se conversó la necesidad de crear esta comisión. Sabemos que la crisis económica internacional también está ligada a una crisis alimentaria internacional y sobre la base de eso, el gobierno ha tomado la determinación de una comisión de alto nivel especialista en la materia como la finalidad de empezar a abordar estos puntos. ¿Qué parte de la gestión involucrada? Bueno, tengo entendido que está involucrado el sector de agricultura, cancillería, porque hay que hacer muchísimos temas de relaciones internacionales, comercio exterior y por supuesto economía. Anteriormente el primer ministro Aníbal Torres también se ha referido a las estrategias para afrontar esta crisis y ha asegurado que el Perú está tomando las medidas necesarias para prevenir ello. La inseguridad alimentaria ahora, como se ha mencionado, es mundial. Se dice que va a haber una hambruna mundial. El Perú no va a sufrir de eso porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra en el Perú. No nos va a faltar que comer. Y con ese propósito incluso prontamente vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a ese tema de la seguridad alimentaria. Según el Premier, una de las medidas que tomará el gobierno será la compra de fertilizantes en el mercado internacional por un monto de 384 millones de soles, además de la distribución de guano de la isla. Los miembros del gobierno de Pedro Castillo han ofrecido polémicas declaraciones sobre el inicio de una posible catástrofe alimentaria a nivel mundial. El pasado lunes, durante una visita a Chiang Kai, el jefe de Estado minimizó la alerta mundial de la escasez de alimentos y descartó que dicha problemática llegue al Perú. Según el presidente, solo los ociosos que no trabajan se verán perjudicados por la escasez de alimentos. Además, Castillo Terrones manifestó no estar preocupado por las advertencias sobre la crisis económica y alimentaria, pues esto fue lo que precisó el mandatario en la plaza de armas de la provincia. Antes creíamos en la hambruna. Hoy, hambruna le va a dar solamente a los que no trabajan, a los ociosos. Y como somos un pueblo trabajador, yo creo que vamos a ganarle a la hambruna. Vamos a ganarle a este hambre que viene azotando no solamente al país, sino a nivel mundial. Queridos compatriotas, quisiera preguntarles a ustedes, nosotros que hemos venido a impulsar el desarrollo agrario, no estamos preocupados porque los titulares de mañana, no estamos preocupados por esos titulares que aparecen en la pantalla o aparecen en los periódicos. Días después, Modesto Montoya, ministro de Ambiente, afirmó que la catástrofe alimentaria que se anuncia es una oportunidad para consumir productos peruanos, pues esto fue lo que mencionó el titular tras concluir una sesión de Consejo de Ministros. Estos problemas generados por la guerra que hay en Europa entre Rusia y Ucrania es una gran oportunidad para volver a los orígenes, a los inicios y alimentarnos con los productos que tenemos acá en el Perú. Tales declaraciones se ofrecieron luego de las observaciones realizadas por Máximo Torero, líder de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, quien explicó al comercio que durante la última medición en el país encontraron un nivel de hambruna no registrado antes. Según el exterior, ello se debe a la mala alimentación de los ciudadanos que afecta la nutrición. Torero explicó que ello es producto de la falta de ingresos en los hogares. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el titular de Cultura, Alejandro Salas, en donde anunció la posibilidad de crear una comisión para atender la crisis alimentaria? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!